Hola a todos, yo soy Leonardo, y esta tarde vamos a ver el comportamiento de los termistores. Los termistores tienen este símbolo, y son un tipo de resistencia cuyo valor se cambia en función de la temperatura, pero de una manera muy acelerada. Hay dos tipos de termistores, el NTC y el PTC. El NTC, coeficiente de temperatura negativa, y el PTC, coeficiente de temperatura positiva. Los termistores NTC, o los negativos, para decirlo así, bajan su resistencia a medida que la temperatura aumenta, y los positivos, los PTC, incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. ¿Qué diferencia tenemos entre una resistencia y un termistor? Ahora lo vamos a ver. Para un termistor, una pequeña subida de temperatura, se darán grandes aumentos de resistencia. En cambio, una resistencia normal solo aumenta su resistencia muy poco. En esta clase, lo vamos a ver con varios ejemplos. Hay mucha variedad de termistores SMD. Aquí tenemos los 5 termistores que hay en el Samsung S9. Copiamos la referencia de la izquierda y lo buscamos en el buscador de Google. Aquí tenemos toda la información de este termistor. Vamos a buscarlo en la placa de Samsung. Ya lo tenemos localizado. Para desoldarlo, utilizamos el mismo método. Calentamos un poco la zona, aplicamos un buen flux y utilizamos la máxima temperatura muy poco tiempo. Para saber si el termistor funciona a 100%, tenemos que buscar el datasheet del fabricante. Después, tenemos que ver para diferentes grados de temperatura, la resistencia del componente. Podemos ver que para una temperatura de 25 grados Celsius, tenemos un valor de 58 kilo ohmios. Comprobamos la resistencia con otro aparato, con un puente RLC, y resulta que tiene la misma resistencia. A este termistor, le soldamos dos cables, o dos hilos de estaño en nuestro caso, y le vamos a aplicar 190 grados Celsius con la estación de aire. Aumentando la temperatura, podemos ver como la resistencia baja hasta un kilo ohmio. Retiramos la estación de aire, y el termistor va a coger poquito a poco su valor de 58 kilo ohmios. Ahora, vamos a coger un spray refrigerante, y le aplicamos encima del termistor. Podemos ver como la resistencia llega hasta los 100 kilo ohmios. Una vez quitado el aire frío, el termistor recoge su resistencia inicial. Ahora, acercamos la punta del soldador a 365 grados. Podemos ver como la resistencia cambia de valor. Yo pienso que esta es la forma más sencilla de entender el funcionamiento de un termistor. Otra vez, el termistor recuperando su valor. A lo largo del tiempo, más de uno ha cometido errores a la hora de diagnosticar una avería de los termistores. En esta clase, te lo voy a explicar en la pizarra por qué cometemos estos errores. En más de una ocasión, el termistor no es el culpable. Para comprobar de forma rápida un termistor en la placa base, antes de todo, tenemos que quitar la batería del dispositivo. Después de quitar la batería del dispositivo, cogemos un multímetro en la escala de ohmios y vamos a medir el termistor. Supongamos que tenemos este circuito. Recordamos que el símbolo del termistor lo podemos encontrar de esta forma, o como si fuera una resistencia con una línea por medio. También, en el manual de servicio de los iPhone, lo podemos encontrar como una resistencia con un círculo alrededor. Para medir este termistor, solo tenemos que coger las puntas del multímetro y en la escala de ohmios, medimos los dos contactos. También podemos utilizar una estación de aire o el soldador mismo. Le aplicamos calor con la punta y de esta forma podemos observar si el termistor cambia de valor. Si sube o baja, entonces sí, el termistor funciona. Otra cosa que nos puede pasar es que el termistor pierda sus características. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar el manual, el datasheet del fabricante y ver, por ejemplo, en nuestro taller tenemos una temperatura de 25 grados. Esta es la escala de kilo ohmios, por ejemplo. Y el valor del termistor va a ser eso. Entonces, vamos a buscar para 25 grados. Vamos a ver el valor en ohmios. De esta forma, vamos a saber si el termistor funciona bien o no. Un fallo muy común en los teléfonos es la carga se ha detenido o la temperatura de su teléfono es muy baja. Cuando nos salta este mensaje, siempre vamos a por el termistor. Siempre vamos a pensar que el culpable es el termistor. Y la realidad, en más de una ocasión, no es esta. Como sabemos que el termistor cambia su valor en función de la temperatura, nosotros pensamos que el termistor es el culpable. Procedemos a cambiar el termistor y, sorpresa, el fallo sigue. ¿Dónde nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado a la hora de diagnosticar esta falla. Sabiendo que el termistor cambia su valor en función de temperatura, siempre pensamos que el termistor está roto. Pero nunca no vamos a pensar que, por ejemplo, una zona en concreto se calienta. Si una zona alrededor o, por ejemplo, una línea del circuito se calienta, también el termistor manda este mensaje de temperatura. Por ejemplo, al lado tenemos ese condensador que, por ejemplo, está en cortocircuito o, por ejemplo, está mojado. De esta forma, toda esa zona se va a calentar. Entonces, el termistor va a mandar un mensaje de temperatura al dispositivo. Para un buen diagnóstico, siempre tenemos que comprobar los componentes de alrededor. Vamos a comprobar los condensadores, el diodo, por ejemplo. Si tenemos un buen microscopio, podemos realizar una inspección visual. De esta forma, vamos a descartar el termistor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!